Hablando de las historias Mindfreak de Junglas llegando tarde, una de las más míticas que yo recuerdo, aunque fue a nivel español, fue el arroz con pollo de Antonio ¿no? ¡Hostia! O como lo llamaría… Vaya míticada. Arroz al culo. El chef, el chef asesino. Muy mítico. De chef, la película. Que por cierto… Será esto de capítulo de Crimson, casi esto. El chef loco. Antonio que ayer cumplía 25 años. 25, juraría que son. ¡Qué 25, eh! Felicidades, lógicamente. Antonio lleva en competición 10 años. Claro, claro. Desde 2015, claro. Y claro, Antonio, para que no sepa la historia, pues inicia un pollo con Curry ¿no? Y Razor se puso… Intoxicó precisamente a Razor, que estaba en Giants. Ahora Razor, que va a jugar esta tarde. Y bueno, pues tuvo una gastroenteritis tan jodida que se puso a Antonio en jungla. Un Jarvan histórico. Y luego Razor llegó en mitad de la serie, estilo anime, y se puso a jugar hace muchos años aquí en España. 2018 ¿no? Eh… 2018. Sí. Justo habéis dicho lo de 2018 y me he acordado. Que fue cuando… De aquella Movistar Riders jugó su primera final de Superliga, que fue en Mldeos 3-0. Y aquí estamos, Mldeos 3-0. Y de ahí se le conoce como The Chef. O bueno, ahora The Mike ¿no? Sí. No tiene pinta que vaya a estar pero el Alec no me ha infecado un clásico. Cuidao. Cuidado, eh. He escuchado cosas. Cuidado. ¿Delec? Uf. Ya veremos, eh. Pero… Ya veremos. Oye, me gusta cómo juega Zeus el matchup, ¿eh? O sea, cómo ha cambiado de tema, Quentin. Él ya lo sabe. No, no, yo no sé nada. Chá, Beko… Yo, hay que decir, como no estoy siguiendo Aspor Maníacos tan habitualmente… Me entero de menos, ¿no? Me entero de mucho menos, ¿no? No estoy ahí en el Discord. ¿Sabéis lo que va a pasar? Que luego en el programa no se cuenta nada. Pero oye… Mmm… Me gusta el zag. ¡Zag contra… ¡Oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cuánta vida se ha quedado! Muy poquito, eh. ¿Te pega la kill, Quentin? ¿Te imaginas? Qué bien el moco, eh. Me gusta el zag contra Rek'Sai. De normal no la deberías matar. Claro, pero Mindfreak, si jugamos a sustain, juguemos a sustain. Sí, sí, sí. Para mí, ir a ganarle la línea a Rek'Sai… O sea, intentar piquear para ir a ganarle la línea a Rek'Sai es un error. Tienes que ir a intentar ser tan útil o más útil que la Rek'Sai luego. Sí, sí. Claro. Ir a ganarle la línea me parece que es… Es contraproducente. Está bien pensado el zag contra Rek'Sai. Me gusta, eh. Con la ventaja que ha recogido en top, sabe que no hay nadie arriba, así que tiene que estar por aquí. Cuidado con esto. Dos contra dos. Querían problemas, quería reventado. Gumayush intenta tralear. Pinut, ¿qué se va a encontrar con Oner? Lo han visto. No lo sabe. Han visto a Pinut, tienen la info. Lo que pasa es que, claro, Keria no puede pelear, ¿no? A ver, llega el Ruk. Tiene TP, eh. Tiene TP a Sejuani. Sejuani va a volver con TP. Sí, sí. Sejuani va a volver… Joder, Viper lo que te castiga, macho. Se va a esperar, eh. Mira, mira, mira. Se va a esperar el viego a que vuelva la Sejuani. Se ha ido Pinut y le ha visto cómo se iba. Sí, sí. Esto se lo come Hangualife. Esto se lo come Hangualife. Viene Viego por la espalda. Vamos a ver qué pasa. Viene Sejuani, cochinillo, embestida. Van a por Vipers, se come el stun. Tienen limpiar. Qué bien lo ha hecho Hangualife. Quieren buscarla aquí. Lo van a matar finalmente. ¡Primera sangre para Gumayushi! Qué bien lo había hecho Mindfreak, la Voldemort de Hangualife, que estaba ya prácticamente vivos. Y todo ha sido porque Zeus le ha forzado el TP a Doran, le ha pusiado la wave y ha podido invadir. Al invadir, ha visto que no estaba Pinut, ha pingueado en plan de aquí no hay nadie, así que está bajo. Y esto es lo que ha derivado en cómo tengo el cangrejo, puedo rodearte sabiendo dónde estás tú. Es un jugador. Nada, además, el gang desde el lado azul, el gang por bot es muy bueno. Desde que metí en el arbusto por detrás y puedes meter… Es más difícil guardear. Y ahora, sabiendo esto, Hangualife se puede permitir, por el tempo de embolding que ha ganado Pinut, invadir. No tiene flash. Y on air, que bueno… No tiene flash on air, se tiene que ir. Se tiene que ir on air… Eso lo ha quedado, ¿no? No, no, has quedado Pinut. ¿Qué está pasando? Nada, ¿no? Nada. Ojo, Vipersolo. Lo mata, eh. Vipersolo, se da la vuelta, va porquería, le parte la cabeza. Difícil es matar a Vipers, lo tienen todo controlado. Cómo me gusta combatir Reckseid con Zack, tío. Esto es… Fuego con fuego. Fuego con fuego. Cura con cura. Qué coñazo. Hospital central contra… El Dr. Wiltshire, aquí lo tenemos. El Zack, además, es bueno contra Karris, que no tenga movilidad, como es el caso del Varus. El Varus no tiene muchas maneras de quitarse el Zack. Ya, ya. Ahora, Vipers es buenísimo, ¿eh? No, Vipers juega… Vipers es buenísimo. Joder, tío. Lo que aprieta Vipers cada ventana detrás de él, el cabrón, ¿eh? Joder. ¿Le mataba? No, no. No lo mataba igualmente. Pero sí que… Claro, Kriana no tiene teleport, cuidado. No me jodas. No me jodas el moco ahora. No me jodas el moco, ahora me va a dejar mal. Me cago en la madre que me parió. No se muere, ¿no? Gente, TP al moco. Gente, TP al moco no se puede. Gente, TP al moco… ¡Oh, revive! Revivir al moco. Es que… TP a la resucitación, a la resurrección. Ha gastado la ulti, Zeus, justo antes de morirse. Entonces, claro, al aparecer de los mocos, no tenía. Qué bien. TP a revivir, Quentin. A la revivición. Ahí está. Ojo a esto, ¿eh? Porque ha gastado… La Rex haya gastado ulti. Tú ahora vuelves con cortacuraciones y el TP. Se queda la línea bastante buena para… Para Zeus, realmente. ¿Creen ustedes en la resurrección? Bueno, aquí tienen al ZAK de ejemplo. Qué bien lo han hecho, ¿eh? El flash clave de Gumayushi, ¿eh? Sí, porque si no, no… Sí. Se ha quitado lo que ha podido Viper. O sea, con el flash ha esquivado la W de la Sejuani, que te metía el stun automáticamente, te hubiese cargado toda la pasiva. Y luego ha cleanseado la W del Viego. Pero luego el Viego ha flasheado y dice falta un básico para la pasiva de la Sejuani. Flashea, pasiva de la Sejuani y Gumayushi se lleva la kill. Parecía una tontería, Mainfreak, lo de la resurrección, ¿no? El revivir de ZAK. Pero es que era solo kill de Rek'Sai, ¿eh? Sí. Aquí… Hostia, Faker cazado, Faker con flash, ulti de Sejuani… ¡Uf! Se lo va a quedar Viego. Llega Viper, tiene muchísimo daño. Esto puede ser para Hangualife. Llega la ulti por parte de Azir. Limpieza total. Limpieza total y absoluta. Keria está muerto. La kill para Viper. Mátalo tú, que es gratis. 1-3 en el marcador. 0 por 3 para Hangualife. Eso sí, el infernal. Se lo lleva T1. Es que no hemos dicho que Mainfreak iba a estar igualado por vender hubo. Es que esto va a ser una puta piedra. Ya va a ser muy duro, evidentemente, para T1, que ahora está… La verdad, la decisión de hacer ese dragón ha sido extraña, porque tenían ventaja de flashes en Hangualife y no tenías tú mucho tempo para hacerte el dragón. O sea, te mueves ahora… No, no, pero también es verdad, eh. Las cosas como son. Sí que es verdad que el tempo sí que era bueno para el dragón. Porque fijaos, mirad la bolden y mirad la midlane. Sí. Y doble push. Estaba bien… O sea, lo normal es que ahí no te muevas. Lo normal es que ahí te quedes y ya está. Pero yo creo que ha vendido esas waves Hangualife por decir que tenemos ventaja de flashes, si los encerramos en el dragón, ganamos la pelea. Y si pillamos varias kills, es mejor que las waves. Y encima, Mindfreak, cazada a Faker, ulti de Sejuani al aire que no ha servido para nada… Ya estabas jodido. Una vez Faker ha flashado al pit del dragón, dice… ¿Y ahora qué hago? Un Corki con sorbe, maleficios y lágrimas. Minuto 8. Va a pelar con un palo y con mucha fe… Ya, era importante la ultimate de la Sejuani porque era tu posibilidad de que el viego resetease. Y no has hecho nada. ¿Qué te pasa, Quentin? ¿Estás jodido? Estaba pensando… No… O sea, el mapa es perfectamente jugable ahora mismo. Nos vamos a ir de vacaciones juntos, Quentin. Sí. Estén pillando los billetes de avión. Nos vamos a… Allí, a Seúl. Nos vamos a Mallorca. A hacer balcón. El mapa es jugable, Quentin, pero… Pero cuidado, eh. A ver… Cuidado porque el throw de la primera, tío… Sí, eso marca mucho. Te va a marcar mucho, tío. Sí, lo hemos dicho. Pero bueno, oye, yo qué sé. Joder, tío. Faker fuera el MSI lo que me faltaba. Esta te va a ganar vídeos. Qué locura, chaval. Y noticias de última hora. Que Kakorpa entra en el MSI. Que se juega en Francia y entra en un equipo local. Invitado. ¿Te imaginas, tío? Hostia. Qué locura. Bueno, calma. Calma, que queda mucho. Pero Viper da miedo. Honor, vamos, chaval. Vamos, chaval. Un reset en algún momento. La alegría es la top lane. Esa cura contra cura que de momento le sale bien a Zak, que además ha sobrevivido con la pasiva. No. No, Faker no, no tiene flash. No tiene flash. Llega a CIR. Uf. Valkyrie es de Faker. Vale, vale. Detalles. Esto es un… Una señal de Dios. Una señal de Dios, eh. Una señal de Dios. Ha saltado la ulti. Una señal de Dios. Madre… Bueno. Yo en mi momento con más fe, viendo un partido de KO y el Alec… Joder. Es una señal de Dios. Por favor, que nos quiten la parte de arriba, porque son trades de 50 de vida. Guau. Es que va por poco la ulti, eh. Se hace los picuchillos. Señal de Dios. Era flash. Tenía flash zeka, sí. Por no gastarlo. Ay… Madre de Dios. Bueno… Señal de Dios. Detalles, detalles. Gente, detalles. Detalles. Van a divear al… Hombre, está jodido, ¿no? ¿Sí? Hoy va. Oh, buena ulti. Ulti de Reckside, lo van a divear, se va en el túnel. Ulti de Viego, ulti de Zac… Nada. No he visto un divear a Reckside en mi puta vida todavía. De Zac, de Senna también… Y de Viego tus ultis. De Viego, sí. Madre de Cristo, está rocosa, eh. Está muy rocosa el bicho ese, está muy rocoso, madre de Dios. Vale, van a pushear medio. Ahí… Vale, va a hacer cobertura… Va a hacer cobertura la Senna. Está bastante bien de momento, es igual. Hay que pensar que estás jugando… Sí que es verdad que la otra combo también escala durillo. O sea, tienes a Fir, el Varus es… Es también potente. Pero, hostia, ¿va a ir? ¿Va a ir Varus de letalidad con…? Con copas letal. Con pete… Hostia. Yo, de verdad, que se Juan y farme… Más que la de carry contrario… Es pa' estudiarlo. Claro, se Juan y farmea bien, eh. Sí, sí. Buen bicho, por favor. Hombre, va a ir, pero no farmea mal. No, no por eso, pero fíjate… Y la Senna está durísima, eh. Lo ves con Tamquange, lo ves con Nautilus… Y todos… O sea, ves al Tamquange farmear bien. Ves al Nautilus farmear bien. Que esto lo inventamos tú y yo, eh. Que tú y yo hemos jugado el Senna Sejuani… No copies. No copies, querías. Hace ya dos años, eh. Te voy a cobrar, eh. Cuentín, ¿tú inventaste esto? ¿Qué coño vamos a inventar? Lo jugamos un día porque dice en Free… Vamos, Bodlein, quiero jugar Senna. Vale, yo quiero jugar Sejuani. Claro, no, yo soy un terrorista de la Bodlein. Yo juego Maokai, Zejuani… Es que estás Walden y Molan. Claro, está guapísimo. Sí. Está guapísimo. Lo que pasa es que me como en cada solo queue. Me como Lux, Belkov, Shaco y Swain. Es un horror, pero… Kanekro style. Ayer con Werlyb jugando un Shaco en la primera partida y luego me nacía y digo yo, es que qué cabrón, ¿cómo se lo pasa? El dragón que ha salido. El dragón de Océano se baja en Wall-Eye. No quiere saber nada del dragón. Bueno, a ver este dragón, segundo, vienes con Mega Valkyria o Super Valkyria o… No, Faker, no. Ah, pero no va a entrar, ¿no? Ah, es la vida. La vida entra, ¿no? No… Ay, ay, ay. No, 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 no. Uf. Bueno, das la vuelta por el camino largo… Te calienta, eh. El acierte caliente te pone en tu sitio. ¿Cuánto le queda de Valkyria todavía? Bueno, como unos 15 segundos. Ya, las va a usar para zonear, yo creo. Sí. Puede entrar Pinoot, puede entrar el cacahuete. Se lo va a quedar viejo. Puede haber pelea. El engage es bueno por parte de Red. Las Valkyrias de Faker son buenas. Faker se come la ultimate de Azir. Faker está muerto. Faker se acaba de estampar. Eso sí, al Majestek. Y ha llegado con el TP-Rexay. Esto le permite a Zeus llevarse las placas. Ya, igual no tenías que tirarte con las Valkyrias. Yo creo que con vender uno ahí, porque había tirado Teleport a la Rexay, con vender a uno ahí y tradear por las plaquitas en top era suficiente, yo creo. Yo creo que T1 contaba con la Valkyria que Ones no iba a ser ruseado. Ahora, la jugada para T1 es worth it incluso, ¿no? O sea, Dragón al Majestek y placas en top. O sea, en oro te quedas parecido. Sí, o sea, tú realmente, si consigues… Iba a ser prácticamente primera torre. Realmente, si consigues hacer ese tipo de play… Por ejemplo, se vio ese tipo de play… Es una play medio risky, pero si te sale bien es muy worth it. Es una play muy parecida, que vosotros os acordaréis seguramente, porque es el último partido que jugasteis vosotros, Maddion's Coy contra Fnatic, de la fase regular, este año. El partido que ganasteis, que fue el mejor partido que ha jugado Maddion's Coy este split. Que hubo una jugada muy así, que se estaban haciendo los kevins arriba, e intentó dejar… Ah, te peleó fanático. Se tiró el teleporter, Oscar Irina top, para quedarse placas y a la vez hacerse dragón e intentar escapar. Y al final no escaparon por muy poco y ganasteis la pelea, y veáis y metáis tres a cuatro. Si aquí escapas… O sea, fíjate, aquí la Sejuani ya se escapaba. Si Fakers se queda atrás, flashean, se acaban yendo, sacas dragón, te matan solo a uno y sacas tres placas en top. Por dinero te acaba saliendo worth. Mira, Heraldo, en cuanto a objetivos, Tiguan está sacando mucho partido. Aquí en medio vas a perder un poquito de… Sevilla en torres. Mucho castigo, eh, de Viper en medio. Va a limpiar la oleada a Tiguan ahora. Quentin tiene que despertar Faker, eh. Bueno… Tiene que dar step up, Quentin. Va a hacer luego… ¡Liva, Óscar Lima! Y ya está arreglao, te imaginas. Dale, el abuelo, que nos cuente. Vamos, abuelo, por favor. Abuelo, cuénteme las anécdotas de la Guerra Civil. Level 10, owner, tú. Qué barbaridad. Owner Pinut, 3-0-2. También te digo, son dos dragones, o sea… O sea, para mí, vender una kill por ese dragón… Vender dos igual ya no tanto, pero vender una kill por ese dragón más las placas en top… Creo que salía worth it. Porque pensad que el Azir va con… Va con Hell of Blades. Es más Deadly Game de lo que sería normalmente. El Varus está yendo en letalidad. Y tú tienes Senna, que escala infinito. Tienes Alcorki. Tienes Ejuani y Zac, que van a ser una buena frola en delante. El viejo sí que es una mierda. Está puesto ahí por… Por el ayuntamiento. Sí. Oye, conozado bastante por culo con los viejos. Hombre que doy por culo, eh. No, no, no. Lo que pasa es que Kuz que relea. Igual habría que cambiarlo, que lo fiche Tigüen otra vez. No, no, no. Kuz es bueno con Avaricia. Está bien dónde está. Pero que escalas muy bien y tienes una teamfight muy clara. Hostia, cuidado de divear esto, eh. Está jodido, ¿no? Ya, ya. Es que la ulti del Zac… La ulti da muchísimo más supervivencia. Y tiene también la pasiva. Divear eso bajo torre está durísimo. Ahora, Azir va volando de cuenta. Y ahora sí que hay tepea al moco. Ahora sí que hay tepea al moco. En caso de cagapata. Ay, 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 ay. Hay tepea al moco. ¡Oh, qué bonito lo ha hecho! Llega la ulti de Senna. Llega la ulti de Zac. Pero no hay torre. Pero no hay torre. ¿Tepea al moco? No, no. ¿Qué va a haber tepea al moco? Si aquí Faker se muere. Bah, qué liada. Bueno, quieren abrir arriba, ¿eh? Torre y Kill quieren limpiar a Rek'Sai la oleada. Se quedan en uno contra tres. Tiguan trae dando objetivos. Llega el cabezazo de Leraldo, pero lo ha limpiado ya prácticamente Rek'Sai. Doran… Madre mía, Rek'Sai lo ha limpiado todo. Lo ha limpiado todo. Azir, Mindfreak es un problema. 2-0-4. 172 minions. Sí, sí. Va muy rocoso. Y ahora mismo con el Hello Breaks pega mucho de un solo combo. Así que hay que tener mucho cuidado con él. Fíjate que al ZAC era difícil de debear hasta el punto de que lo han debeado cuando ya sabían que en esa web tiraban torre. Y casi mata. Si no tiras torre, el flag te mata. Sí. 100%. Cuidado, hostia, el abuelo. No, el abuelo. No, el abuelo. Van a por… Madre mía lo que pega Zir. Tiene flash, ¿eh? Madre de Dios lo que pega Zir. Tiene flash o la sorpresa. Viene Pinu, te estoy enfadado. No lo va a gastar, no lo va a gastar. Zeka 3-0. Abuelo, ¿qué le pasa? No me cuentan ninguna anécdota en la cena de Nochevieja, Mein Fring. ¿Por qué no me suelta ninguna cuñadez este abuelo? Ahora echo de menos las racistadas del abuelo. Echo de menos las racistadas del abuelo. Señor abuelo, ¿usted qué opina de Marruecos? Señor abuelo, ¿usted qué opina? Cuéntenos de Quentin de su amistad con el Partido Popular. No cuenta nada este, Quentin. Está triste. Bueno, explícanos qué le parece el presupuesto invertido en defensa. Bueno. Oye, pero abuelo. Pero abuelo. Es que está triste. Mein Fring, tío. 0-3-0. No, no. Fring está afuera, tío. No, no, pero puede carrilear, ¿eh? Puede carrilear. Lo que pasa es que, claro, el abuelo ahora mismo está... Está muy jodido. Está más duro, ¿eh? No sé si va a querer... Está en la cena, está jodido. No sé si va a querer ir malignidades, segundo, para intentar tener el power spike un poco más temprano o va a intentar hacer sojin. ¿Llega a Tijuana esto? No, no, es una vendida histórica esto. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Se lo va a quedar, Jampalai. Cuidado con esto. Puede haber pelea. Viene a la espalda. ¡Ojo! Salta con todo zack. El combo es buenísimo. La cadena de CC es espectacular. Vaipel está pegando de gratis. Vaipel está pegando de gratis y esto puede ser muy peligroso. Vuelve a hacer el engage, Jampalai. Vaipel hace lo que quiere. Cuidado con esto. Piroz se mete contra la backline. Vaipel ha vuelto a matar. Vaipel está destrozando. Zeus intenta aguantarlo. Piroz sigue vivo. Cuidado con esto porque se le remata. Vaipel en el dos contra uno. Quizás se ha equivocado. Llega la flecha. Tiene la Q. Tiene que irse. Vaipel esquiva el salto. O se ha equivocado Zeus. Vaipel está muerto. Pelea para Tijuana ahora. Han cazado a Circuentín. Madre mía. Yo cuando he visto el resto del viejo digo Honor limpia. Bueno. Ha hecho mucho daño Vipel, tío. Ha sido TP. ¿Cómo cojones ha llegado Zaccaí? En este ward que tienen en escondido. Por detrás, ¿no? Sí, el del Tribus. Este. Míralo, míralo. Ya, por eso estaban haciendo engage. Ya, bursteada. Qué buena cazada. Hostia, la bursteada. Ah, el Corki se ha salvado con el Flash. Y luego, fíjate lo que les cuesta a Gumayushi. Claro, en este punto, con el abuelo yendo tan mal y a Gumayushi siendo una Sena que aún no ha escalado y tal, les ha costado bajarse a la Rek'Sai y a la REL lo que no está escrito. Vipel se equivoca aquí, Mindfreak. Vamos a verlo ahora. Ahora, eh. Mira, Flash. A ver Vipel lo que hace ahora. Ya, no está bien. Ah, juega muy agresivo. Bueno, está bien. No se ha coordinado bien con Doran porque ha caminado hacia delante justo cuando Doran se iba. Bueno, Vipel en esa pelea continúa, le ha hecho 7500 de daño. Pues ahora lo veré. No sé si nos van a poner la estadística, pero si lo ponen, que sería lo más normal, lo veremos. Hostia, va a ser difícil de gestionar para la Sena y la Rek'Sai. Joder. Se te tira la cara y no tienes mucho que hacer. Bueno, Mindfreak, y has cazado a Zir. Que era el fedeado. Instantáneo, pero instantáneo. Y aún así, la pelea, ha habido momentos que pensaba que la perdías. Aquí tenemos el oro, lógicamente. Pues... El Triunvirato, Pinus, Zekabai, pero van claramente por delante. A Faker le sacan 1000 de oro. Y a cambio tienes al ZAK. Bueno, el ZAK es que lleva un fedeo de cojones, la verdad. Va a malignidad, ¿no? Sí, ¿no? Malignidad, sí. Hace con eso, ¿no? Sí, sí. Me parece lógico, porque el Xochitl te va... O sea, vas a tardar mucho en escalar. Y necesita... O sea, T1 necesita el daño ya. Pero está bien, ¿eh? Fijaos en el oro. Sí, has perdido el dragón, pero la gracia de haber hecho los dos primeros dragones... Es que no tienes prisa. Te pudieses permitir esto, sí. Sí. Necesita... Lo que el T1 necesita es tiempo. ¿Cuántas almas tiene la Senna? Pues ahora, cuando nos la enfoquen... Aquí hay que esperar a que cliquen. He hecho de menos el Overlead de la LEC. Ya, está bien que te pongan lo de las almas, la verdad. A mí me gusta, sí. Eso está guapo, el LEC, ¿eh? Sí, es un guapo. Sí, porque no suena pasivas random. O sea, son pasivas importantes. Es clave, la del Smolder, la de la Senna... Sí. La del Gunplan, que esa sí que no la tiene ningún espectador. La del Aurelion yo creo que también tiene sentido. Por ejemplo. Sí, sí. El polvo estelar, ¿no? Sí, correcto. ¿Ulti? Llega la ulti, flash de Azir, llega el engage de Zeus... Ya, es un muy buen tradeo este. El ulti es cojonudo, le sacas. Flash a Zeca y limpiar a Viper. Ya, ya, es histórico, ¿eh? O sea, mira qué bien la ha tirado. No, no, pero fijaos, esto lo hacen mucho en Corea. Fijaos cómo han forzado. Bueno, cuidado, cuidado. Está muerto, está muerto. Pero quería Zeus el salto. El salto es malo. Cuidado, esto se puede jugar. Zeus aguanta mucho. El viego, el viego, el viego, el viego, el viego. ¡Qué buena, el viego! Con el reselda, ha esquivado todo. Ha esquivado la falange imperial. Cuidado con Viper. Viper debería caer también. Llega el puñetazo. Bueno, con Avaricia. Llega el puñetazo del Moco. 9-10 y Nashor. Te lo dije, Quentin. No tengo ni puta idea de League of Legends. Venga, dime que el viego está... Otra vez. Ni puta idea tengo, Quentin. Nashor, para ti igual, señores. Y eso que quería el aliado, ¿eh? Qué bueno es el puñetero Moco, tío. Hostia, la ulti de Gumayu. Yo creo que ha pegado a tres o cuatro. Hay teleport, quieren pelearlo. Cuidado con Faker. El abuelo está jodido. Hay teleport. Ah, no, era el teleport. ¿De qué era el teleport que hemos visto? Ah, el de Keria, coño. Ah, el de Keria, coño. Pensaba que era el teleport de MocoAis. Esto te gana mucho tiempo. Iba a decir que lo de Keria tenía sentido porque le has gastado flash y cleanse. Es muy habitual tirar las ultis a falta de un minuto para el dragón porque gastas flashes, cleanse, no sé qué. Oh, qué bien lo ha hecho Zeus. Ya, ha sido histórico. Y luego, fíjate cómo resetea. Ahí sí que la pelea es muy buena ya para hoy. Oh, qué bien lo ha hecho. Le pega el stun, buguea la ultimate de la CIR con la ultimate. Y luego simplemente derrape ultimate. Le mete el slow con la propia ulti. Lo acaban reventando. Lo ha jugado muy bien Owner. Eh, remada, ¿no? Es que el viego, para ser útil, necesita eso. Cuidado con Zeus. Zeus en problemas, pero el Moco aguanta mucho. El Moco aguanta una barbaridad. ¿Qué hace el abuelo? Esperando los paquetes. El abuelo, pero pilla ya el paquete, abuelo. Que el dragón ha salido, Abu. Ven ya, Abu. Claro, tiene que quitar el TP. Tiene que vender esto. Y esto es lo que hablábamos antes. Cuando tú puedes hacer dos lados del mapa, en este caso, torre de medio y el dragón para T1 es súper productivo. A ver, Hanwa, va a intentar hacer… No, no, lo van a tradear, ¿eh? Sí. Bueno, uy, 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 uy. Cuidado que viene el abuelo, ¿eh? Lleva los huevos colgando. Se le ha salido un huevo por debajo del… De los cazoncillos. Míralo, míralo. Viene el Abu. Hay teleport. El dragón está cayendo. ¿Quién se lo lleva? Puede ser el tercero para T1. Va a haber pelea de Smites. Zeus preparado. Rek'Sai metido en el pit. Quentin. A la playa. Va a haber pelea de Smites. Se lo va a llevar Pinut. Se lo va a quedar Pinut. Rek'Sai hay problemas. Rek'Sai se muere. Rek'Sai no puede utilizar el túnel. Pinut, eso sí. Segundo dragón. Hashtag para Hangualife. Cuidado. Muy buen estup por parte de Zeus de nuevo. Y torre de medio esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y tiene el Nashor. Un minuto de Nashor, ¿eh? Un minuto y 19 de Nashor, ¿eh? Gumayu sí que de almas, cuando lo han puesto, iba bastante mal. Tenían el Nashor como 62. Mmm. Pero bueno. Es una putada este dragón, ¿eh? Sí. Pero realmente lo normal aquí no es... O sea, para ti igual, lo normal aquí no es pelear por el dragón, sino que es o tradear por torres, porque te hacen perder tiempo de Nashor, o ir a la pelea directamente. Porque es aún segundo dragón. O sea, mientras no sea el alma, no te preocupa. Sí que es verdad que son dragones buenos para la CIR, pero no lo son tantos para el... Lo va a matar. No me lo puedo creer, Gumayu, si mete la cabeza. ¡Pinus se fue! Ya, es que en verdad te la juegas quedándote ahí, porque no sabes cuánta gente viene. Ya. Sí, y aparte tiene flash y limpia, yo creo que gana tiempo. Ahora lo revientas, ¿eh? Face check de escena, hostias. ¿Qué pasa? ¿Salta el moco? ¿Salto al moco? Ha habido salto al moco. 30 segundos. El moco salta. El moco salta. Esta, fíjate, fíjate que antes tenía mucha ventaja, pero a mí me parece más fácil de cerrar esta que la otra. Mucho más fácil, porque tienes frontlane. Tienes doble frontlane, escena, corki, más fácil, mucho más fácil de ejecutar. Es que, joder, ¿cómo cambia la ejecución si tienes cuatro squishies a si tienes dos piedras delante? Están infravalorados, Mindfrews, los tanques. Muy infravalorados. Tienen que volver el ZAK full tanque en top, Quentin. ¡Qué buena ulti! Llega la ulti de Semani. No van a colapsar, no. No van a ir a por red. De hecho, el Nashor se ha acabado ya, así que no hay objetivos en el mapa. Calma, calma, calma. No tiene ningún tipo de prisa T1, eh. Pero ninguna, eh. Como dijo todo Adamarillo en su día, tanque en top, mago de control, hiperescalado. No, pero si le preguntas a los carries la diferencia de jugar con frontlane delante o teniendo cosas que tengan CC, que te aparten, hagan knock-up a la gente, no sé qué, te hace un espacio. Eso es lo que nos falta porque a nosotros, Quentin. Ya. Todo el mundo quiere jugar freestyle y jugar cuatro carries y ningún tanque y todo, y piensas en la ejecución perfecta. Si todo te sale bien tal, pero luego un tanque es muy confiable. Y que muchas veces un tanque cuando lo dejas por detrás sigue haciendo su función luego cuando vengan a ti. Y un ZAK con tres ítems, Mindfreak, de he saltado, he fallado el salto, he dado la cula, he fallado, y me suda la polla. Te sudo tres cojones. Eso es top. Y caray, hay varios tanques que son asesinos, rollo cazante y tal. Sí, el ZAK tiene mucho daño. O sea, ya no solo te aguantan, sino que tanques incluso como Lord. Según como te pille, te burstea el carry. Si te lo pilla, me lee, te lo burstea. Sí, sí. Orn hace solo kills. Orn quita mucho. Y con la skin del Ferroviarion, más. Oye, si Orn, metes a este barro, le metes contra un Sion, uno para uno, el Sion se lo limpia. Sí, sí. Ferroviarion, gente, recuerden, cada skin 10 céntimos para Quentin. No, en verdad no. Pero ojalá. Claro, porque que te gane ese guiño en una skin del Lord, es la puta polla. Está muy bueno. Quentin, eres una leyenda. Te peas el Ferroviario. No, está a medio camino de tener una skin del Mundial o algo así. No lo digo ni medio. Ya, ya, ya. Eso se queda ya para siempre. Sí. No, no. No tenemos eso. No tenemos nadie, eh. La descripción quedará… ¿A quién hay que sobornar, Quentin? Luego me pasas el contacto por WhatsApp. Pues… Pues no lo sé, la verdad. Que le pongan algo mío a la rel, coño. La llevo defendiendo desde que salió. Joder, qué coñazo diste con la rel en su día. Ojalá te hubieras equivocado. Quentin, te tendrían que haber puesto TP al Ferroviario. TP a la estación. Bueno, sale el Nashor, sale el dragón Geste va a ver hostias. Han parado la fedeada de Azir. Ahora, Azir tiene tres índices, ¿eh, Quentin? Sí. Lo bueno, yo es que esta partida me mantengo, la va a cargar el viejo. Pero bueno. No, pero ahora, fíjate, eh. A ver, la va a cargar el viejo en el sentido de el Corki se inmola con el zag, uno se queda muy tocado y el viejo tiene resets. El viejo es muy importante que en ningún caso esté en riesgo hasta que alguien esté en punto de morir. Correcto. Da igual que no haga nada. La típica del viejo de decir, quiero ser útil, voy a intentar pegar una W o algo así. Bueno, cuidado. Cuidado, van a por Gumayushi, el engage no es bueno, aunque Gumayushi se ha quedado sin flash. Tiene ulti, Kerea, ahí va. No. Ah, pues sí. Hoy va. Hostia, cómo se le ha tanqueado la cena. Hostia, vaya héroe. Lo ha hecho muy bien Doran, ¿eh? Vaya héroe. Y el limpiar al aire. No se lo ha creído Viper que iba a hacer eso. Ya, fíjate cómo ha gastado el flash de la real para gastar el flash de la cena antes del dragón y ha gastado la ultimate de la Sejuani para gastar el cleanse de Viper antes del dragón. Es muy importante gastar las ultis que luego te van a volver, gastarlas antes que los summoners. Para que gasten summoners el otro equipo. Pero limpiar de cagoneta, un poco. Sí. No se ha querido que la Rek'Sai salven al presidente. Es un limpiar de estar tan jodidamente concentrado en lo que tienes que hacer que estar menos pendiente de lo que hacen los demás. También te digo, tenías que tener un timing de cojones para que la Rek'Sai se tirase en plancha y acertase meterse justo en medio. Ya. Ya, ya, ya. Joder, le ha hecho la de salvar al presidente. Se ha tirado en plancha delante para... Para la ultimate. Que me pegue a mí. ¡Ay, teleport! Buen Nashor, eh. Vamos a ver este Nashor. Nashor, está cayendo rápido. Viene Hangualife. No creo que Tigua vuelva a throwear, ¿no? Espero que no. Cuidado con esto. Puede haber pelea. ¡Ojo! El cacahuete se ha metido. El cacahuete en problemas. El cacahuete sale. Viene Doran con todo. Quieren pararlo. Está reventado. Lo tienes que dejar. No puedes jugarte al 50-50. Se tienen que ir. Pero está bien, eh. Has gastado el flash de Pinut. Ojo al abuelo. Viene con la Valkyria. El abuelo con la Valkyria. Quiere ir a por Doran. Faker que ahora podía estar en problemas porque iban a buscar el engage. Pero el que se ha equivocado es Doran. Me sentía el viego. Doran, ¿por qué ha hecho eso? Quentin quería buscar el engage y no ha conseguido nada. Flash por flash. Doran, en cuanto ha visto que Faker se ha quedado sin Valkyria. Me da la sensación de que quiero buscar el engage. Puede ser. Sí, se ha calentado. Y qué bien lo ha visto Zeke, que iba con el túnel a hacerle la del knock-up. Sí, esto es un turno de manual, eh. Cuidado con esto. Se van a dar la vuelta. Viene el abuelo. Tiene muchísimo daño. Se queda en problemas. El abuelo que pega. Faker se muere. Faker ha caído. Aún así, V también se muere. Y esto debería ser Nashor completamente gratuito para el equipo de T1. El que teleporta a la espalda. Viene Azir. Viene Azir al M16. A ver qué pasa. La vida de quién. La vida de nadie. Nashor que ha caído. Se van con el portal Geste. Cuidado con esto. Zeke se va para base. Va aquí el dragón. Está el dragón disponible. Nashor para T1. Ya, muy bien. Muy bien jugado. Era un turno de manual. Porque ellos no tienen flashes y si se quieren acercar para intentar robar el dragón automáticamente te das la vuelta y los matas. No tiene ninguna manera de salir de ahí. Honor que quiere el cangrejo para ver la visión que tiene también Hangwall Life. No hay ningún ward. Y ahora pues... Llega Pinut. No, no. Ya puede ir a mirar que no. Esto es dragón para T1. Hay portales, eh. Otro gran cambio el de los cangrejos. Lo van a vender. Espérate, espérate. Están esperando al Corki. Teleporta medio. De Faker. Sí. Y Pinut llega también. Ah, no. Corki va con los portales. Está yendo andando el Corki, sí. Ya, van a hacer delay. Mira, esto está muy bien, eh. Fijaos que Heria como tiene teleporta. Ha ido pushear top con el Nashor obligando a ir a defender para hacer retake de la zona del dragón una vez ya el Corki y el Zac estaban en la posición. Y estos puntos de alma. Ahora sí. Sí. Y simplemente los dragones Hextech son muy buenos especialmente para la Senna porque la Senna normalmente no tiene attack speed, no compra casi nada de attack speed y que le den attack speed gratis es muy importante. Es que además el attack speed en Senna por cómo funciona en la pasiva escala peor. Sí, normalmente solo sueles tener el cañón de fuego rápido y es más por la pasiva del cañón de fuego rápido de pegar desde lejos que no por el attack speed. Vanina por Keria. La ulti es buena. Keria va a vaquear o no. De hecho, Keria ni siquiera vaquea. Keria va a hacer tiempo para que sus compañeros revienten la base. Sejuani en problemas. Tiene el flash disponible. Keria encerrado. Uno contra tres. Flash en vestida. Ulti de pinuti. Está muerto. Sus compañeros, eso sí, prácticamente terminan la partida. ¿Tepea el nexo? ¿En serio? Sejuani pone el nexo. Les ha cortado el back. Qué bonito lo han hecho. Se lo ha cortado con la ulti de Senna. Viper intenta defender el solo, o mejor dicho, junto a Zeca. Inhibidor y torre de nexo completamente worth it para T1 en esta pelea. Ulti de Senna para cortarles el back. Lo ha hecho muy bonito como a Yussi. Y esta es la típica jugada de Hangualive que es desesperada de tenemos que hacer algo. Pero te ha salido fatal. Ya, porque la mejor manera, realmente sin flashes, había peligro real de dive. Y la mejor, y tienes, ya te empieza a tener ya bastante rango, tanto el corki como sobre todo la Senna. Entonces, tu mejor manera realmente, o al menos como lo han visto ellos, tu mejor manera de defender el Nashor es conseguir una kill y hacer que se baqueen y que corten el Nashor. Literal. Pero claro, entre que la Sejuani aguanta mucho porque ha estado farmeando, no es un suporte al uso y que la Senna les ha cortado el back con la ulti, pues has conseguido torreta de nexo. Es que la Sejuani en freak es un tankarro ahora mismo. Es más tanque que la Rek'Sai, de hecho. Ha sido clave, la ulti de ese. Sí. Plantéatelo. No, no, escalan muy bien los tanques. O sea, meter un tanque con Senna en bot sale muy worth it. Escala muy bien. Se acabó el Nashor, eso sí. ¿Cuántas armas tendrá como a Yussi? Pues buena pregunta, chat. Ya, voy a estar atento cuando salga y os lo digo. Dragón en tres minutos, Nashor en tres minutos. Adoran es difícil cazarle, ¿no? Muy complicado. Muy tanque. Queda muy visual meterle el lock a Viper, pero ya está, ¿sabes? Quiere limpiar Varus la oleada, no tiene Flash Viper. Hango Alive que ha ganado la primera a T1, que busca el empate a uno. Me gusta el Varus este de letalidad con letal tempo, es totalmente bizarro, pero oye. Muy bizarro. ¿Bizarro? Una vez más, ¿cuentines? Mundano. ¿Otra vez? ¿Cuentines bizarro? Ojo. El Cuentines bizarro, no tiene Flash Pinus. No tiene Flash Pinus. No, no, sí que lo tiene, pero está muerto. Cacahuete. Cacahuete, cacahueteado. Cacahuete, cacahueteado. Es mejor que no gaste nada porque es kill vacía. No hay nada por lo que pueda pelear T1 ahora. Bizarra la jugada de Pinus. Bueno, limpiar torres de inhibidor. Ya, vamos a ver si pueden defender, porque jugar... Ojo. ¿Cómo le está baiteando con el ulti, eh? ¡Oi Boa! ¡Oi Boa! ¡Oi Boa! Tiene que irse Hangualife, la torre de inhibidor que ha caído. T1 cerca de poner el 1-1. Llega el puñetazo de Zack. ¡Qué bonito! ¡Salto al moco! ¡Salto al moco! ¡Salto al moco! ¡Azir que cae! Y por fin, Mindfreak, no tendremos un 3-0. Por fin, Mindfreak, no tendremos un 3-0. T1 que empata la serie. Están a dos mapas del MSI, a dos mapas de la final. Empieza un mejor de tres, Cuentín. Y por esto murió Diplasquía, eh. No ha parado un 3-0. No me las recuerdes, hijoputa. ¡Oi!